MIS LOMADORES Estamos desde Arispe Sonora Pasando una tarde increíble Con pura finísima persona, chequense nomas Puro motociclista, puras parejas Los invitamos a que salgan de sus casas Se vengan a pasar al río Así como acá mi amigo Beto Que le encanta hacer campamentos Ensuciarse las manos y andar Ahorita él fue y corto la leña Véganse a conocer sonora, recorrer sonora Estamos en Arispe Desde el río Sonora otra vez Y vamos a hacer un asadito y unas hamburguesas Bien chuqui luqui En el recurrido restaurante Bugambillas Comienza esta aventura Un restaurante visitado por todo tipo De turistas que recorren la ruta del río Sonora, ubicado en Guadalupe de Ures, con la panza llena y el corazón contento. Después de unos burritos de machaca, menudito, huevitos al gusto y de más antojitos, retomamos nuestro camino con destino al municipio de Arispe, la heroica ciudad de Ures, pueblo mágico del estado de Sonora, la población urense famosa por la industria de los derivados de la caña de azúcar, el jamoncillo de leche y recientemente por los hostales turísticos. Continuamos adentrándonos a la Sierra Madre Occidental, disfrutando de los bellos paisajes que nos regala mi bello Sonora, sin dejar de lado los aromas a tierra mojada y hierba fresca. Después de algunos minutos llegamos a Mazocawi, que de Lópata quiere decir Sierra del Venado, un pueblo del municipio de Babiácora, la capital del Chiltepín, un pueblo que goza de gran calidez en su gente y lugares para recreo y descanso, así como el restaurante San Judas Estadeo, donde te atenderán de la mejor manera. Con las motos llenas de combustible, continuamos por poblados como el Molinote y la Capilla, para hacer una parada en el Templo de la Purísima Concepción en Babiácora, Sonora, una parada obligada a dar gracias, hidratarnos y estirar las piernas con sana convivencia. Baja arena. Creo que todos los animales de la carretera me cayeron a mí. ¿A poco? ¡Másito! Después de un rato de agradable convivencia, dejamos atrás la capital del Chiltepín para abrirnos paso a nuestro destino. Pasamos por Aconchi, donde no puedo dejar de recomendarte unos tacos de asada en el restaurante Licha. Pasamos por Wepak, en Banamichi, delópata donde da vuelta el agua. Vemos el monolito, el cual es una piedra gigante con relieves que hacen alusión a un sistema de riego y está sostenida por las estatuas de cuatro indios ópatas. Como puedes ver, gozan de una divina y hermosa iglesia, así como su plaza. Nos hospedamos en el hotel La Posada del Río Sonora. Para conocer un poco de la historia del hotel, es importante saber que sus orígenes eran una gran casa de adobe del siglo XVII, con un patio central típico de las casas antiguas. En la parte frontal del ahora hotel, era una gran tienda que contaba con una gran variedad de productos como telas, artículos de ferretería, regalos, dulces típicos y vinos. Hoy en día allí encontramos el restaurante, un lugar alrededor del cual se puede degustar comida tradicional, sonorense y el tan famoso flan de chiltepín picoso al gusto, pero con exquisito sabor al gusto. Aquí te atenderán con los brazos abiertos. Pues, señor Reyes. Señor Reyes. Es el medero. Para que se asiste, por favor. Por favor. La aplicación es la número 5, trae la parte de arriba. Son dos llaves, es una de su habitación y otra del portón que está acá adentro del patio. Es un portón de madera que va a la calle. Es porque esta puerta se cierra a las 9 y 9 y se abre a las 6 de la mañana. Y el restaurante está abierto de 6 a 8 para la cena. De 6 de la tarde a las 8 de la mañana. Ajá. Y de 6 de la mañana, de 6 a 10 y medio. Ok. Muchísimas gracias. En el Hotel La Posada del Río Sonora puedes encontrar objetos, diseños y mobiliario de México, Tailandia, Pakistán, China, África, Afganistán, India, entre muchos otros lugares, donde cada una de las habitaciones están decoradas con un estilo diferente, pero incluyendo detalles de todos los países anteriormente mencionados. Date cuenta de una habitación bastante cómoda y muy pintoresca. Dejamos las cositas, nos saciamos un poquito y retomamos el camino. Ahora sí, nos volvemos a trepar a la moto y agarramos rumbo a Arispe. Vamos a cocinar en el Río Sonora. La ciudad de Arispe Sonora, de Lópata, lugar de hormigas bravas o coloradas. Llegamos a la tiendita a comprar una serie de insumos que nos hacían falta para ponernos a cocinar una deliciosa hamburguesa. Después de unas cuatro horitas de un muy divertido viaje, contando paraditas y descansos, llegamos al río. En este paraíso puedes pasar tus fines de semana con asadores con los que ya cuenta el área, por si no traes el tuyo, refrescarte chapoteando en el río y disfrutar con familia y amigos. Hoy vamos a cocinar una hamburguesa con aderezo de sriracha de chiltepín que hicimos en un video anterior. Chuletas de cordero, deliciosa carne de hamburguesa con el sazonador secreto de las Buffalo Wings & Beer, ubicado en Boulevard Luis Donaldo Conocio, en Hermosillo, Sonora. Ahora sí, a lo que te truje, chencha. El Julio. ¿La Julio? Marpario Hernández. Con Halloween, siempre. Estaba la... Estaba la... de minera. O sea, listo. Los que juegan! Los de Lima, generacional. No hay ninguno. ¿Cómo se llaman? ¿Clovers se llaman? ¿Los que snorman? Así, y soplas aquí por el barrio Corderito 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 Cuerpo y así de voladita a darle calentadita nada más a a a a a a y por eso en una parte aunque no esté bueno pero a mi también es donde pongo porque es la receta y Un poquito de chimichurri pa' que amarre. Como si yo le estuviera pidiendo. ¿Qué le vamos a poner? ¿Talecita? ¡Y a hincarle el diente! ¡Que la muerda le meto! ¡No! ¡Te lo digo, traes tenis! ¡Descalzo y sin tenis! ¡Wow! ¿Qué tal? ¡No te oigo, traes tenis! ¡No te oigo, traes tenis! ¡Sí! Y así regresamos a casa, pero no sin antes saludar a grandes amigos. ¿Qué ha habido, vato? ¡Qué tal, Raro! ¡Dando lata, pues! ¡Qué tal! ¿Qué pasó? ¡Arrime ese pa' acá! ¡Uuuuh! ¡Cuán para chistos! ¡Ah, déjame pongo el sombrero! ¡Déjame! ¡No sabés! ¡No sabés que es el sombrero! ¡Oye! ¡Saludando a pura artista! ¡Viene grabando, mira! ¡Qué pasó, Raro! ¡Saludando a pura artista! ¡Ah, aquí está mi hijo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, tío! ¿Dónde te va? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ayer llegamos en la noche! ¡Qué maldita conmigo me quiere llevar para allá! ¡Ah, jodido! ¡Si me piensan allá! ¡Eh! ¡No me duermas! ¡Tiene que manejar! ¡Sí, jajaja! ¡Ya, pobre Llego! ¡Jejeje! Yo también a veces no me duermo ni camino. ¡Vámonos! 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 ¡Qué maldita conmigo! ¡A huevo, tío! ¡Que se hace a los huevos! ¡Tantas cosas que tengo que hacer! ¡Hey, yo! ¡Hey, yo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ya saben que! ¡Así es! ¡De allá también ya saben que tienen un amigo! ¡Así es! ¡Varios ahora! ¡Vámonos! 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 ¡A ver que me disparan unos camarones allá perdidos! ¡Ah, dale! ¡Vámonos! ¡Tenemos que llevar lana! ¡Qué pesa! ¡Pásamos! ¡Vámonos! ¡También de comida! ¡Vámonos! 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 ¡Muchas gracias por todo! ¡Muchas gracias por todo! ¡Gracias! ¡Ahí nos vemos! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Muchas gracias! ¡Igual por allá! ¡Ahorita vamos a ver qué rollo! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Nos vemos! ¡Que Dios los bendiga! ¡Ahí estamos pendientes! ¡Tenemos ganas de verlos! ¡Sí! ¡Nos vamos a dar una vuelta con más tiempo! ¡Este! ¡No traigo! ¡Traes tenis! ¡Ándese! ¡Oye! ¡Oye! ¡Con más tiempo para venir a cocinar! ¡Y todos queremos venir! ¡Yo es la paola! ¡No sonrada! ¡No! ¡Con los gatos! ¡Cuáles! ¡Te deseo lo mejor! ¡Buenas gracias! ¡Gracias! Y así nos despedimos y espero que hayas disfrutado al igual que nosotros. No te olvides de suscribirte al canal, darle me gusta y no te oigo traes tenis.